Por supuesto una linda tarde para cada uno, a cada uno de los que estuvimos presentes, verdad es una linda noche para cada uno, ya pues es una bendición que el Señor Jesucristo nos bendijo a cada uno de estar presentes, no es por casualidad, sino que con un propósito para estar aquí. Nosotros vamos a continuar con unos temas de mucha bendición, ya que para nosotros es un gran privilegio poder estar aquí con los hermanos directores, verdad juntamente, pues estuvimos gozando en la presencia del Señor, porque el mejor gozo lo encontramos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a cantar a nuestro Dios Todopoderoso, en esa linda tarde y noche, por supuesto, siéntese bendecido mi hermano, porque sabemos que el Señor nos ha bendecido grandemente. Saludamos a todos los servidores de esta comunidad, pues bendiciones a cada uno y a gozarse, ha dicho, en la presencia del Señor. Vamos cantando, eso viene y dice... Y seguimos... Alabando al Señor por nuestro... Pero con quien, con quien... Muy de nueva... Eso para gozar de la presencia del Señor... Eso... Y eso va para mi hermano Francisco Sequin, que se va a cumplir, Dios le bendiga a mi hermano ¡Eso, Francisco! ¡Que lo avivote! ¡Eso! Y eso... Y eso salió... Y eso salió... Y eso se vació... Y eso si va a escuelas... Y así te ganamos Señor Y así te glorificamos Y le deseamos feliz retorno a nuestros hermanos Un buen descanso Y así te ganas Música La oración es la que vale Así no dice Jesús Como Elías lloraba y lloraba La lluvia se cayó Sin tu querer sos de ya sin negocio Pediré con oración Hasta hay muchas penitencias Que el Señor y te lo dará Estamos feliz, feliz con Jesús Por su bendición Quien te dará Estamos feliz, feliz con Jesús Por su bendición Quien te dará La oración es la que vale Y seguimos con Cristo Música Pero como suena, como suena Música 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 Vaya como suena ¡Música ¡Gózalo! ¡Bien a la tensura! Música Música Corazón, esa es la que vale Así lo dice Jesús Como Elías lloraba, lloraba La lluvia se cayó Si tú quieres cosecha sin negocio Pediré con oración Asayuno y aspen y tensión Que el Señor es de Lujar Estamos felices, felices con Jesús Por su bendición Quien te dará Estamos felices, felices con Jesús Por su bendición Quien te dará ¡Pero que tanto! 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 Bueno, claro que sí, por supuesto, siempre el gozo y la alegría Siempre sigue acá, siempre, ya que a los hermanos lectores Por supuesto, siempre están arribando este año más Y para cerrar con brujo de oro, por supuesto Acá estamos iniciando con aquello concierto, una por una hora más o menos Así que entonces siempre, para que lo disfruten A nuestros hermanos que nos están escuchando allá en Casita, por supuesto Donde llega la potencia de la producción, por supuesto, por ser Que está acá con nosotros Siempre a nuestros hermanos que nos están visualizando Bendiciones deseamos en cada hogar, por supuesto Y en cada corazón es que llega de muchas bendiciones Las cintas de alabanzas Y en especial a nuestros hermanos que nos están viendo allá por San Lucas Solimán, por supuesto En especial a mi hermano Mario y a mi hermano Dioni A toda de la comunidad ya en total Por supuesto, así de mil bendiciones Le deseamos, por supuesto Así que entonces siempre Vamos a proseguir más de las cintas de alabanzas Para la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso Y viene sonando que nos dice Oh Señor ¡Gracias! 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 Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo O que el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Aunque todos me desprecien A Él yo voy a servir Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Si yo sé que allá en el cielo Riquezas mejores harán Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Si yo sé que allá en el cielo Riquezas mejores harán Riquezas mejores harán Riquezas mejores harán Riquezas mejores harán Y esa es vida nueva, empieza sonando Y sigue sonando Ay Señor, y las escrituras se están cubriendo Para mi hermano Andrés Morales, que se encuentra ya en Nueva Cunzola Y sigue sonando Las escrituras se están cubriendo Él lo predijo por el Señor Pues Él ha dicho que al fin del tiempo, falsos pastores aparecerán Y mucha gente por todo el mundo En sus cantares lo seguirán Cuantos abiertos que son pastores, al ver al lobo le unirá Cuando sabiedos que son pastores, al ver al lobo le unirá Y así le cantamos al Señor Pero con la única orquesta ¿De quién? Vina Nueva Es su bebé porque está Eso Y así le cantamos al Señor Desde Santa Cruz, Laraguna Y su sabor de la orquesta Y así le cantamos al Señor Gracias por ver el video. 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 Oye, y, 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 Desapareció, un día desapareció porque el Señor se lo llevó Desapareció, desapareció, vivió héroe que desapareció Desapareció, desapareció Y mi abuelo me desapareció Desapareció, desapareció Desapareció, desapareció Desapareció, desapareció Desapareció, desapareció Desapareció, desapareció Desapareció, desapareció Y mi abuelo me desapareció Desapareció, desapareció Y mi abuelo me desapareció Desapareció, desapareció Y mi abuelo me desapareció Y mi abuelo me desapareció Desapareció, 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 desapareció Música Dame la charola, eso Y como suenan los saxofones, revisando pulmones Recordando los santos del ayer De la renovación carismática Música Música Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Si yo no tengo amor Yo nada soy señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene vida El amor no piensa el mal El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene vida El amor no piensa el mal Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Si yo no tengo amor Yo nada soy señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene vida El amor no piensa el mal El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene vida El amor no piensa el mal Música 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 Y que sigue la cumbia Música 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 Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Música Si yo no tengo amor Yo nada soy señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene vida El amor no piensa el mal El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene vida El amor no tiene vida El amor no tiene vida Música Música Si yo no tengo amor Música 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 Yo nada soy señor Música Música Si yo no tengo amor Música Música Y yo nada soy señor Música El amor es comprensivo Música 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 Y vaya, vaya, pero que sabor, que la orquesta, que vida nueva Y como suena, como suena Y sigue la cumbia, y nos gozamos Tu presencia, Señor, y nos gastamos de darte gracias Porque Dios nos ha bendecido de una manera muy especial Y así te gracias, bendiciones, bendiciones, bendiciones A todos los observados que nos están visualizando A través de producciones, José Así que Dios lo bendiga grandemente Y nosotros por acá siempre Vamos a seguir más glorificando A nuestro Dios, somos poderosos por nuestro Y viene sonando Al estilo de Y esta es vida nueva En la que está sonando Y esta es vida nueva Y toca el sabor de la cumbia Música El sonriso fue la higuera Busco fruto, no lo ayudo Al momento lo maldijo La higuera se secó La higuera se secó Se secó, se secó La higuera se secó, se secó, se secó La higuera se secó Jesús dicho fue la higuera, justo fue con hondo yo Al momento y lo malvijo, la higuera se secó Se secó, se secó La higuera se secó, se secó, se secó La higuera se secó, se secó, se secó La higuera se secó, se secó, se secó La higuera se secó ¡Sí! ¡Rico, vamos! ¡A la higuera! ¡Que Jesucristo lo malvijo! No olvidamos a los hermanos de Lesiones La higuera se secó Jesucristo fue la higuera, justo fue con hondo yo Al momento y lo malvijo, la higuera se secó Se secó, se secó La higuera se secó Se secó, se secó, la higuera se secó Y en su peso fue la higuera, poco fruto no lo dio Al momento y lo maldijo, la higuera se secó Se secó, se secó, 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 se secó, se secó Se secó, se secó, se secó, la higuera se secó Se secó, se secó, se secó, se secó, la higuera se secó ¡Ay, señor! ¡Ya la vamos! ¡Cinco! Y sigue la cumbia, sigue ese gozo Ella es ahora de la noche ya Despidiendo la celebración de los 22 años de vida De nuestros hermanos de ministerios y lectores, ¿verdad? Es una dicha de poder estar aquí nosotros Cantando y bendiciendo a nuestro Dios Don Puyoso Y con este último tema, no decimos adiós Sino que ahora es otra oportunidad, si Dios nos crece la vida Estaremos gozando en la música de vida nueva Aquí desde Santa Cruz, en la Laguna, por supuesto Ya que, especialmente a todos nuestros hermanos Que nos están visualizando a través de Producciones Peticiones a todo el staff que está presente Desde el viernes, ayer y hoy Pues es algo cansadito, pero es algo bonito ¡Vamos con esto! Y no decimos adiós, sino que Hasta pronto ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! Y vamos cierra A perseverar la presencia del Señor Y a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y a seguir luchando Oye, como suena, suena los tropecas De vida nueva Vamos, hermanos, vamos, siervo, bendiga al Señor Todos los seres que están en su templo Todos los seres que están en su templo Alaba alabar 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 al Señor Pero con ellos, pero con dulce Pero con cursura Y de la orquesta Siervo, night, 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 night Y de la orquesta Vamos hermanos, vamos, siervos, bendiga al Señor Todos ustedes descensos, templos, alabar al Señor Vamos hermanos, vamos, siervos, bendiga al Señor Todos ustedes descensos, templos, alabar al Señor Vamos hermanos, vamos siervos, bendiga el Señor Todos ustedes desde su templo alaba al Señor Vamos hermanos, vamos siervos, bendiga el Señor Todos ustedes desde su templo alaba al Señor Levanten los manos delante del Señor Bamba de rodillas delante del Señor Levanten los manos delante del Señor Bamba de rodillas delante del Señor Y desde el saborcito de Ken De Villanueva Y desde Santa Cruz de Laguna Llevando el gozo y la alegría Pintar corazones A través de producciones Voces Un sincero saludo a nuestros hermanos Que nos está visualizando Por eso Es el saborcito de los pulmones de la boqueza Saxofones Revejando pulmones A través de su director Perrito Y no decimos adiós Pero que Hasta pronto Y a través de ese mamito Es caído del cielo Hoy es un día muy especial Para nosotros Eso sí De esa manera Pues nosotros Nos sentimos bendecidos En la presencia del Señor Porque sabemos Que sólo Él merece Toda honra y todo el odio No decimos adiós Será que una otra oportunidad Si Dios nos preste la vida Estaremos gozando De la mente En la música De vida nueva Y aquí el Señor El Señor Jesucristo Nos ha escogido A cada uno De poder predicar su palabra A través de las alabanzas Por supuesto Saludamos a todos Nuestros hermanos A través de producciones Voces Ellos nos están visualizando En esa hora de la noche Es súper bendecido No decimos adiós Será que una otra oportunidad Si Dios nos preste la vida Paz y bendiciones A cada uno El Señor Me los bendiga Con permiso